4 tiras de listón 5 centímetros de ancho por 24 de largo, vamos a estar utilizando mismos colores y 4 piezas del mismo tamaño, voy a empezar con mi base, estoy buscando la mitad y voy a hacer 2 moñitos para mi base aquí voy a hacer lo mismo y luego voy a pasar lo que son las puntadas generalmente hago entre 2 a 3 pliegues por cada lacito medimos que esté parejo y ahora sí, vamos a pasar las puntadas 2, 3, 4, 5 y 6 ok, 3 pliegues, 6 puntadas, lo mismo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahora sí, nada más vamos a jalar, a darle forma verificar que pues nos haya quedado lo más parejo posible y ya después que yo cheque que sí le remato, pero por lo pronto déjenme lo acomodo y yo creo que sí ok, vámonos con el moñito principal lo mismo voy a hacer unas marcas de las orillas hacia adentro de 9 centímetros, de aquí para acá también 9 centímetros y voy a empezar a hacer mis dobleces hacia el lado de las marcas bajo y subo ok con mi listón excedente voy a doblarlo hacia acá dejando un centímetro y voy a agarrar aquí y voy a bajar y subir nuevamente listo ya tenemos nuestro primer lado voy a hacer exactamente lo mismo pero de la donde está mi marca que es aquí 9 centímetros bajo derechito y subo derechito y con el excedente voy a doblarlo hacia adentro dejando un centímetro aproximadamente voy a agarrar aquí en la esquinita voy a bajar cuiden que esté derecho y vuelvo a subir y listo listísimas para las puntadas ok en esta ocasión voy a utilizar 4 puntadas no pliegues que puntadas voy a dar 8 puntadas para tener 4 pliegues y aquí va a ser 1 2 3 4 perdón que no se ve no me fijé 2 3 4 los volví a hacer porque necesito que sean puntadas grandes ok aquí sería la puntada número 5 que pase aquí 6 7 y 8 si tú quieres que te queden más pliegues puedes hacer 12 puntadas para que tengas 6 pliegues también se ve muy bonito pero a mí como que ya me gustó más así aquí va 1 2 puntadas grandes 3 4 la quinta lo voy a pasar por encima esa es la 6 nada más que lo veo muy chiquito más grande 6 la 7 y la 8 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.